Un canillo ha podido, una balsa, una guaya, una flor en el río Un paisaje de cielo que tenga las aguas del río Paraná Más allá un camarote que va flotando hacia la orilla De arboladas de sauce nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance En el mundo no hay barco más divino y bello para nuestro amor Con sus ojos, con sus cálidos matices Con su brisa perfumada y mágico arrebol De un lindo atardecer A la deriva, al bote, va con mi amada por el río Meciendo la consuba y veña con paz de nuestro amor Y apoyada en mi hombro, me murmura al oído Mientras besa sus manos con plata y mi hija y aroma de azahar ¡Eva! ¡Cumbia, cumbia! Un canilla podido, una balsa, una guaya, una flor en el río Un paisaje de cielo que tenga las aguas del río Paraná Más allá un camarote que va volando a las orillas De arboladas de sauce nos invita a soñar Acuarela del río que pinta de luces mi dulce romance En el mundo no hay barco más divino y bello para nuestro amor Con sus ojos, con sus cálidos matices Con su brisa perfumada y mágico arrebol De un lindo atardecer A la deriva, al bote, va con mi amada por el río Meciendo la consuba y veña con paz de nuestro amor Y apoyada en mi hombro, me murmura al oído Mientras besa sus manos con plata y mi hija y aroma de azahar